...de la anterior gestión, Ignacio, que quedaron medio de resueltas a media. Un caso concreto fue el de los productores de cerdo. Sí. Porque buscaban un lugar donde faenaban, eso quedó medio de una transición. Sí, venimos de una reunión, acabamos de tener una reunión con varios de ellos, personas que se dedican a la faena. Ahí hay temas, no es tan simple, no es solo del área, porque hay temas de cenaza, de bromatología principalmente, y ya que la voluntad nuestra, nosotros vemos que hay muchos sectores que necesitan agruparse porque la salida comercial es compleja, digamos, ¿no? Son muchos chicos, muchos. A ninguno le alcanza como para tener una estructura grande como para poder faen. Pero pasa con ellos, pero pasa en otras ramas también. Pasa con la apicultura, pasa que ya tenemos una sala de extracción. Pasa con los corderos. Sí, está funcionando, ya tuvimos reuniones y ellos incluso la semana pasada tuvimos una reunión, está la posibilidad de exportar miel desde acá, así que eso ya se está moviendo. Sí, sí, la cooperativa funciona, tiene empleados, paga los suelos. ¿Y con los lechoneros cómo no hablamos? Porque decía que tenía que faenar en los de Camiletti. Claro, bueno. ¿No van a faenar? Ahí tenemos temas con privados. Con los lechoneros lo que hablamos es, primero, los tenemos que escuchar a ellos, porque los técnicos los manejan ellos, digamos, nosotros no podemos venir y decir, la solución viene por acá, porque no la conocemos y no nos ponemos colorados de decirlo. Primero tenemos que escuchar. Ya tuvimos reunión con Senasa, vamos a volver a tener otra. Es un tema que, digamos, idealmente, y se planteó en la campaña, de hacer una sala de faena, digamos, y solucionar el tema de lechones y corderos también. No es fácil, no es barato, y no es que nos ponemos de acuerdo dos y vamos y la hacemos. No, hay que poner de acuerdo a mucha más gente y, bueno, en eso, digamos, estamos trabajando, pero, claro, hay que... ¿Cuál es la propuesta de ellos? Ellos están dispuestos a hacer una cooperativa o una forma jurídica similar. El tema es que todavía no hablamos con todos, digamos, ¿no? Y después es que cada uno tiene sus empleados, que cada uno tiene sus salas, que cada uno tiene su maquinaria, cómo los aportan, digamos, porque... ¿Hay disparidad? Claro, hay grandes, hay chicos. Lo ideal sería que estén los grandes y que estén los chicos. Pero después hay mucho... También, como en todo sector, digamos, es que, che, aquel se va a enterar de lo que hago yo, de mis clientes. Entonces, hay que trabajar mucho con eso y hay que trabajar mucho con el ánimo de asociarse. Me parece que tenemos que avanzar en eso. Nos ha costado mucho juntarnos en todos los sectores. Y entonces, hay que trabajar mucho y hay que darle espacio para que salgan ideas y cosas positivas.